Bienvenidos a un episodio más de la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el Cotendoc y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. Hoy volveremos a hacer una escala a través de la tecnología para explorar las actividades, funciones y colecciones de uno de los lugares encargados de resguardar el patrimonio documental de nuestro país. Hoy visitaremos el Archivo Histórico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y para guiarnos en el recorrido, quien mejor que el director de este archivo, el maestro Marco Antonio Serrano Velázquez, a quien doy la bienvenida y agradezco su presencia. Muchas gracias, maestro. Querida Jaqueline, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Para mí es un honor y un gusto participar en esta sesión de entrevistas en el ILSE y a través de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Le parece si comenzamos hablando un poco de los antecedentes históricos de este archivo y la importancia que tiene para la universidad? Bien, hablar de la historia universitaria de la UAP pues es remontarnos a la colonia, es hablar de la llegada de los jesuitas a México, particularmente al estado de Puebla. Y bueno, desde ahí empieza la gran trayectoria en el siglo XVI de nuestra institución. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla inicia justamente como un colegio jesuita que posteriormente a la independencia de México, en el siglo ya XIX, el estado toma el control de este colegio de este colegio jesuita a la expulsión de estas comunidades en nuestro país que pues mucho aportaron a la historia de México. Sin embargo, bueno, el movimiento de independencia trae justamente esta nueva etapa en la vida de nuestro país. El estado entonces en Puebla adquiere el control de este colegio y a partir de ahí se denomina colegio del estado justamente, 1825 hasta 1937. Justamente en este periodo, pues la universidad adquiere gran relevancia en nuestro estado y empieza la producción documental de esta importante institución en el país. Mucha de la información que se resguardaba en ese entonces se alberga hoy en la Biblioteca Histórica José María Lafragua. Y bueno, el antecedente principal del archivo histórico arranca en 1982 cuando en las instalaciones del hoy edificio carolino, que es un edificio emblemático de la institución, pues ustedes saben, en 1999 hay un gran sismo que nos impide continuar en esas instalaciones. En 1984 todavía era reconocido como un archivo general. A partir de esa fecha, nosotros en la institución buscamos que siguiera siendo un archivo histórico estrictamente. En el 99, repito, hubo este sismo, se buscan nuevas instalaciones para reubicar al archivo histórico en el edificio que actualmente ocupa en Reforma 531 del Centro Histórico. Fue a raíz de este cambio que ocupamos un edificio que efectivamente no necesariamente ocupa con instalaciones exprofesas para un archivo, sin embargo, las adecuaciones que se hicieron fueron lo más apegados a la norma. Esto es el antecedente principal, fundado en 1982 y reubicado en el 2002, posterior a este sismo. Entonces, el archivo histórico universitario hoy ocupa unas instalaciones bastante adecuadas, conserva entre sus colecciones tres fondos históricos y colecciones. Seguramente esta es una de las preguntas que más adelante. Pero bueno, los antecedentes, como ya te decía, son de una gran trayectoria que han promovido la identidad institucional y justamente esa es la importancia del archivo histórico. El coadyuvar a fortalecer la identidad institucional, la memoria institucional, los archivos, como todos sabemos, pues son el presente y el futuro. Si desconocemos nuestro pasado, no hay ni presente ni futuro. Entonces, de ahí la gran importancia de contar con documentos que promuevan y fortalezcan la identidad y la memoria institucional. Y que realmente estos momentos históricos también, como bien lo comenta, de estos terremotos, cuestiones que están fuera de nuestro alcance, también forman parte de la historia misma de las instituciones, ¿no? Cómo ha sido parte de la transformación, en este caso, del archivo histórico. Y nos contó ya sobre este traslado de edificio, pero ¿qué otros desafíos han enfrentado o ha enfrentado el archivo histórico universitario y el equipo de profesionales que trabajan en él para tener la forma en la que tienen ahora el archivo y para enfrentarse a estos retos que no están en nuestro control? Efectivamente han sido muchos retos los que el archivo histórico universitario ha tenido. De principio, pues, fue un rescate de documentos que se albergaban en la Secretaría General de la institución. Las autoridades que han ocupado el cargo de dirección en el archivo promovieron constantemente el rescate de documentos. Como ya te darás cuenta la historia y todos estos, pues, sucesos que promovieron de alguna forma la dispersión de los documentos que no se controlaban y menos pasaban por procesos archivísticos como hoy se tienen, pues, ese fue el primer gran reto. Rescatar, conjuntar la gran documentación que se tenía en diversas áreas, como la propia Secretaría General, obviamente de la rectoría, de la dirección de administración escolar, del departamento jurídico, de la oficina de la abogada general y otras tantas demás dependencias que teníamos en la universidad y que tenían ya resguardado de por sí documentos históricos. El primer gran reto fue distinguir que el archivo como tal originó la concentración de documentos. Es decir, hoy conocemos la distinción entre un archivo histórico y un archivo de concentración. Ese fue el primer gran reto, distinguir que el archivo histórico estaba estrictamente con documentos históricos. Sin embargo, tuvo que en su momento fungir como un archivo central, un archivo general con documentos de concentración. Ahí está un gran reto que sigue siéndolo, de hecho, en la actualidad. La universidad cuenta con un archivo histórico, sin embargo, el gran reto es ahora tener archivo de concentración. No contamos con un archivo de concentración. Pero aún así, las unidades académicas y dependencias administrativas conservan desde el trámite y la concentración sus documentos. Entonces, sigue siendo el rescate el gran reto para allegarse en el archivo histórico de esos documentos que tienen valores secundarios. Otro gran reto fue precisamente el adecuar las instalaciones. El archivo como tal, en un principio, aunque se promovieron las mejores condiciones, no fue hasta después del 2002, cuando en este edificio de Reforma 531 se pudieron hacer las adecuaciones, ya sabes, que con base en norma promueven la seguridad de los documentos para su preservación y conservación. Aspectos como el circuito cerrado de televisión, de cámaras, de seguridad, por supuesto, de detección y extinción de incendios, el asunto incluso de instalaciones eléctricas, de voz, de datos, y sobre todo de establecer áreas exprofeso, adecuadas finalmente, pero exprofeso para resguardar, custodiar los acervos. Áreas de cuarentena, áreas incluso controladas con aire acondicionado para el control de temperatura y humedad. Hay un constante monitoreo de estas para asegurar la preservación de los documentos de diferentes formatos y soportes. Y bueno, finalmente el reto sigue siendo la capacitación del personal. En toda la institución, pues hoy tenemos una cantidad importante de responsables en los diferentes archivos, en las diferentes unidades archivísticas, que a la fecha suman más de 140 unidades archivísticas en la institución. Y como tal, central, sigue siendo el archivo histórico quien impulsa la implementación de un sistema institucional de archivos. Y bueno, más seguramente conocen el tema de la Ley General de Archivos, que pues promueve justamente la implementación de sistemas institucionales de archivos a los sujetos obligados. Por ahí siguen una cantidad de retos importantes. ¿Cómo? Perdón, ¿qué podemos encontrar en este archivo? ¿Cuál es, cómo está conformado? Nos mencionaba algo sobre los fondos. ¿Podría platicarnos sobre ellos? Sí, claro. Pues mira, el archivo histórico, ya te decía, sí tener claro que la Biblioteca Histórica José María Lafragua es la primera custodiadora de documentos históricos, sobre todo de aquellos documentos del Fondo Jesuita y de algunas otras fases que tuvo la institución. Bueno, en el archivo histórico estrictamente tenemos tres fondos históricos, el del Colegio del Estado, que tiene como fechas extremas 1825 a 1937. Por supuesto, está el Fondo Universidad de Puebla, es la siguiente fase de la transformación universitaria. De Colegio del Estado pasa a Universidad de Puebla, empiezan las transformaciones importantes en la universidad. Este fondo va de los años 1937 a 1956. Para nosotros, el resguardo de los documentos de este fondo, nos promovieron el resguardo del siguiente fondo, que es el de Universidad Autónoma de Puebla. El Fondo Universidad Autónoma de Puebla, justamente se crea a partir de la transformación universitaria a través de los movimientos universitarios de la década de los 60's, en donde se obtuvo la autonomía universitaria. Y el Fondo Universidad Autónoma de Puebla va de 1956 a 1987. Estos tres fondos son, per se, los más importantes, que resguardan una gran cantidad de documentos. Te puedo dar algunos datos que aquí sí me permito dar lectura. Por ejemplo, el Fondo Colegio del Estado actualmente tiene 76 metros lineales de documentación. Sus instrumentos, en este caso su cuadro de clasificación es orgánico, contiene seis secciones, dos subsecciones y 109 series. Como te decía, aquí se resguardan básicamente documentos de rectoría, de administración escolar, académicos, etc. El Fondo Universidad de Puebla tiene 50 metros lineales, también es orgánico, tiene seis secciones, tres subsecciones, 35 series y 36 subseries. Y bueno, el fondo más cuantioso que tenemos en el archivo es el Fondo Universidad Autónoma de Puebla, tiene más de 247 metros lineales, también es orgánico, tiene 21 secciones y 8 series. Como te darás cuenta, pues la evolución de la universidad y el rescate de los documentos permitió justamente ir creando estos instrumentos archivísticos que, bueno, posterior a la recuperación, rescate de los documentos, se iniciaron con los procesos técnicos, específicamente archivísticos, desde la, pues, identificación, pasando por la organización, la descripción y, bueno, hoy ya podemos hablar incluso de difusión de estos fondos. Esta colección que es Basta, que nos cuenta gran parte de la historia del país, ¿cómo llegar a crear criterios que intervengan a la hora de seleccionar las obras que van a conformar los fondos y que también permitan esta diferencia entre lo que existe en el archivo histórico, lo que va hacia la biblioteca, la fragua y demás documentos que, desgraciadamente, no muchos pueden entrar en estos fondos? ¿Cómo es su lineamiento, digamos, a grandes rasgos? Bien, antes me permitiría también acotar que, además de estos tres fondos, contamos con colecciones. El archivo ha sido también receptor de documentos en formatos, sobre todo fotográficos, negativos, audios, microfilms, incluso daguerrotipos, ¿no?, que tenemos en el archivo. Sí podemos decir que el archivo tuvo en un principio también el criterio de ser un archivo regional. Hubo en 1984, perdón que regrese a los antecedentes, en 1984 hubo la propuesta de que el archivo fuera un archivo regional, un archivo histórico regional en Puebla. Ambicioso el proyecto porque, de entrada, el espacio y la cantidad de procesos que esto implicaba se antojaban complicados. De ahí que finalmente se optara para que solo fuera un archivo histórico universitario. Y ahí está un primer gran criterio de la selección de los documentos. En estricto sentido debemos conservar los documentos que correspondan a estos fondos, a estos años que ya mencionaba, que van desde 1825 hasta 1987 en el Fondo Universidad Autónoma de Puebla. Y la intención es que sí vayan a través de transferencias secundarias los documentos que adquieran justamente los valores secundarios, evidenciales, testimoniales, históricos, de las diferentes dependencias, de las diferentes unidades académicas de la institución. Hoy tenemos ya claras estos criterios, precisamente por la teoría archivística clásica y la teoría archivística moderna, que nos permiten aterrizar justamente procesos técnicos desde la integración para hacer incorporación de fondos, bueno, de documentos más bien a los fondos históricos que preservamos. ¿Cómo tenemos claro el que los documentos se depositen en el archivo histórico o en la Biblioteca Histórica José María Lafragua? Bueno, como ya dijimos, cada una tiene distinguidos los fondos que les corresponden y sus respectivos años extremos. De ahí que distinguimos incluso recientemente una transferencia entre estas dos unidades, estas dos dependencias institucionales, en donde incluso tuvimos que regresarnos archivos, documentos, para asegurar que la consolidación de los fondos sea conforme a estos criterios. Y bueno, a nivel general, el archivo histórico tiene una política del sistema de gestión documental de nuestro archivo. A nivel institucional, esta política permite garantizar que se establezcan justamente procesos técnicos para garantizar, para asegurar la preservación de los documentos bajo normas, bajo prácticas nacionales e internacionales. A través de las normas ISO, por ejemplo, también mantenemos un modelo de mejora continua. Se promueve, por supuesto, la cultura de protección del patrimonio histórico documental. y el acceso a la información para beneficio de la comunidad universitaria y del público que consulta a nuestros sacerdos. Precisamente en este tenor de la norma ISO, me gustaría que nos platicara un poco de esta certificación que recibe el archivo histórico universitario. ¿Qué implica tener una certificación de una norma ISO para un archivo de esas características? La UAP ha apostado mucho por las certificaciones. Tenemos incluso en una de las dependencias importantes en la institución, la coordinación general administrativa, una dirección de calidad. A través de esta dirección se promueven las certificaciones de los diferentes sistemas de gestión, en este caso de documentos, de registros, que para el archivo histórico pues ha sido un honor y hasta un orgullo haber sido los primeros, el primer archivo histórico a nivel mundial que se certificó bajo la norma ISO 30301 todavía en su versión 2011. La certificación se obtuvo en 2015. ¿Y qué significa para nosotros? Bueno, en principio significa pues de entrada asegurar que se lleven a cabo procesos archivísticos, como ya decíamos, que garanticen la preservación y la conservación. El mantener un sistema certificado promueve, decíamos, el modelo de mejora continua. Año con año se atienden los compromisos de auditorías internas y externas. Con esto se asegura que haya una constante evaluación, revisión de estos procesos para que se alcancen las metas, los objetivos. Entonces, si hablamos de certificaciones, significa justamente que lo que planeamos lo conseguimos. Y si por alguna circunstancia, como por ejemplo hoy la pandemia, no nos permite alcanzar nuestros objetivos, nos permite tomar rutas alternas para seguir trabajos archivísticos. Entonces, nos ayuda a controlar todos estos procesos, nos ayuda a controlar el tema de mejorar, nos ayuda a seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios. Y bueno, como ya decíamos, la dirección de calidad nos otorga en su momento las evaluaciones correspondientes y a través de un órgano certificador externo obtenemos el certificado ISO. Nosotros ya vamos por la migración de la versión de la norma 30.301-2011 a la 2019. En estas fechas, de hecho, estamos en diferentes capacitaciones para el personal para asegurar que tengamos una correcta interpretación de la nueva versión de la norma y también asegurar que los procesos continúen con estos criterios que estandarizan los procesos archivísticos en la institución. Toda esta infraestructura de la que ya nos ha hablado en donde interviene el sistema de gestión documental donde también intervienen estos procesos de certificación están orientados siempre hacia un tema de conservación y de preservación del patrimonio documental. ¿Cómo se lleva a cabo en el archivo histórico universitario el programa de conservación sea a corto mediano o largo plazo? El archivo histórico a través de como decíamos prácticas archivísticas que toman estas normas nacionales e internacionales de referencia tiene acciones específicas a corto mediano y largo plazo. A corto y mediano plazo pues ya habíamos indicado que se procuran las condiciones necesarias para asegurar la integridad la autenticidad la recuperación original de los documentos la intención como ya decíamos es asegurar que inmediatamente sean custodiados y repositados adecuadamente en condiciones apropiadas les decía según los formatos y los soportes en los espacios que sean adecuados ya bajo normas procuramos condiciones estables de humedad de temperatura de ventilación por supuesto contamos con programas continuos de limpieza de acomodo de los de los diferentes acervos eso es en el plazo inmediato en el mediano plazo se empiezan procesos de digitalización para que justamente se pueda seguir teniendo acceso a la información a los documentos ahora de manera remota en línea y bueno los documentos han sido incluso compartidos ya a diferentes usuarios justamente a través de servicios de consulta en línea ya se tienen procesos decíamos archivísticos estrictos como el crear o desarrollar los diferentes instrumentos archivísticos que permitan la consulta ya hablábamos de los cuadros de clasificación de cada uno de los fondos de las guías del archivo histórico en general de cada uno de los fondos y en su momento bueno seguimos todavía trabajando ya en los catálogos formales para que en un futuro con las digitalizaciones podamos tener incluso procesos de catalogación de documentos que han sido digitalizados nacientes físicos originalmente pero posteriormente también todo el control de los documentos electrónicos de archivo que ya nacen que son nacientes digitales entonces hacia allá va el futuro la propia ley general de archivos nos promueve que tengamos sistemas de gestión documental de administración de archivos de manera electrónica y la intención es que al menos la universidad está desarrollando sus propios softwares para esto si es el caso seguiremos así de cualquier modo existen alternativas externas que pueden ayudarnos a esto dependerá justamente de las decisiones institucionales para cumplir con esto y hacia allá va el futuro de la gestión documental la intención es conformar un sistema institucional de archivos decíamos que si tenga con base en el ciclo vital de los documentos los archivos de trámite el archivo de concentración y bueno que el archivo histórico adquiera justamente esta última fase en la cadena de custodia el de resguardar los documentos históricos de la institución en programas anteriores hemos conversado con otras instituciones acerca de la importancia de la vinculación y de crear redes nacionales para la mejor conservación del patrimonio documental del país y en este caso el archivo histórico participa en la red nacional de archivos de instituciones de educación superior que me parece responde a esta característica que tienen las instituciones o los archivos que pertenecen a alguna universidad que en tanto la divulgación por un lado la divulgación cultural pero también la formación de conciencias o de un público mucho más reflexivo ¿cuáles son los objetivos de esta red nacional de archivos maestro? bien hablaré por la mesa directiva de la RENAYES de la red nacional de archivos de instituciones de educación superior en principio su propósito principal es la colaboración interinstitucional justamente es promover buenas prácticas archivísticas entre las instituciones miembro también también por supuesto el colaborar entre otras cosas en la capacitación en el desarrollo de los perfiles archivísticos que pues de paso sea decirlo no son tan numerosos en México es bien sabido que muchas de las personas que se hacen cargo de los archivos pues no cubren estrictamente los perfiles archivísticos de archivólogos o archivistas y la red ha significado justamente un gran apoyo para todas las instituciones de educación superior que promueven justamente entre otras cosas el desarrollo de estos perfiles las buenas prácticas que entre otras cosas como ya dijimos promueven que se cumplan por ejemplo hoy los principios y los mandatorios de la ley general de archivos y pues la investigación la difusión la divulgación de las riquezas de los diferentes acervos documentales que tienen las instituciones de educación superior pues ahí hay un gran aprovechamiento la UAP por ejemplo ha participado en esta en esta red en diferentes jornadas archivísticas que de hecho año con año celebran a nosotros nos tocó ser sede en 2019 de las vigésimo octavas jornadas archivísticas de la renailles y bueno por darte un ejemplo de los grandes temas que se abordan el tema que a nosotros nos tocó fue justamente los cumplimientos de la ley general de archivos eran los avances y los retos que en 2019 significaban que todas las instituciones particularmente las públicas todas aquellas que son sujetos obligados debían de cumplir de la ley general de archivos el archivo histórico jugó papel preponderante en la organización de estos justamente con las autoridades universitarias apoyados por la secretaría general en su momento y por supuesto de rectoría la renailles hoy asume el otro gran reto que las condiciones de pandemia trajo hubo una transformación importante en su forma de trabajar todo se trasladó al teletrabajo las conferencias las mesas de trabajo las reuniones plenarias de la red etcétera todo se trasladó a este esquema de las de las teleconferencias de manera virtual de manera remota hemos obtenido digamos que dentro de esta crisis de la pandemia grandes beneficios sobre todo en materia de capacitación y de formación de perfiles archivísticos te puedo decir que en tan solo el equipo de archivistas de compañeros en el archivo histórico sumamos más o menos 319 cursos tomados entre 2020 y lo que va de 2021 esto te habla justamente del gran valor que la red ha jugado junto con otras redes en las que participamos nosotros también como miembros en la asociación latinoamericana de archivos en el consejo internacional de archivos el propio content doc por supuesto este comité para nosotros también ha significado gran oportunidad de actualizarnos en materia de normas ¿cómo ha sido la relación justamente con el cotendoc? ¿qué participación tiene el archivo histórico en este comité? bueno desde que asumí el cargo mis compañeros que ya tenían referencia me mencionan tuvimos participación en una vocalía justamente en el comité hemos participado ya desde el año entiendo 2017 en el cotendoc recientemente reiteramos ratificamos nuestra participación en cotendoc en 2020 y recientemente en 2021 hemos estado pues ya participando en las sesiones la última en la que participamos fue justamente en la votación para nombrar a la mesa directiva nuestra relación ha sido justamente de tener ese punto de referencia y de anclaje a las normas nacionales que este comité tiene y por supuesto de ahí retomar la importancia de estandarizar de homogenizar criterios para la conservación y preservación de los documentos para el archivo histórico es muy importante que como les decíamos en nuestra política de gestión documental sí tomar siempre la referencia de las normas nacionales internacionales desde la ISATG hasta no sé las mismas non mexicanas que justamente con el Cotendop se retoman y que bueno el gran esfuerzo que hace este comité de estandarizar criterios y sobre todo de adecuarlos a las realidades de las instituciones mexicanas pues creo que ese es el gran valor que nosotros tomamos y sabemos de la importancia de participar con este comité este trabajo que se realiza en el comité Cotendoc y todo el toda esta red de apoyo las vinculaciones van orientadas también a al usuario al al público que que hace parte de de todos estos documentos que se acerca a ellos que se acerca a las bibliotecas a los archivos sea para consultar para una investigación o simplemente por curiosidad pero cómo contribuir desde esta parte de del archivo de un archivo histórico a la formación reflexiva de infancias y de público joven con respecto a la preservación histórica desde el archivo histórico tenemos incluso certificado los servicios de consulta de difusión por supuesto para nosotros hoy el gran reto es trasladarnos a los ambientes digitales de estos servicios de la consulta y de la difusión y bueno hacia los jóvenes y hacia los niños pues simplemente es a través de publicaciones en nuestras redes sociales hacerles saber de la gran importancia de la historia universitaria te pudiera decir que hacia afuera no hay muchos esfuerzos pero sí hacia los jóvenes universitarios creo que aquí sí es importante que el archivo juegue un papel importante de divulgar de difundir la historia universitaria algunos ejemplos de que te puedo decir de nuestras campañas de difusión son las de memoria universitaria WAP que retoma pues de mínimo a nivel de efemérides eventos momentos históricos de la universidad y en algunos casos la juventud los jóvenes universitarios se ven reflejados por el solo hecho de saber que las instalaciones o las licenciaturas o los programas educativos en los que cursan tienen antecedentes saben de dónde vienen y pues el como decíamos saber del pasado permite aclararnos el presente para mejorarnos en el futuro y el archivo histórico a través de estas campañas está promoviendo justamente la creación de identidad institucional para todos es importante sentirnos parte integral en este caso de la WAP y los chicos al tener de referencia estas campañas pues saben también de los antecedentes universitarios el servicio de consulta promueve en su momento presencialmente desafortunadamente por el tema de pandemia se ha sido un tanto coartado sin embargo lo hemos trasladado un tanto en línea y la intención es facilitar el acceso a la información la difusión sigue en otros en otros escenarios tuvimos la oportunidad de recientemente montar una de las exposiciones todavía físicas presenciales en las instalaciones de TVWAP que recientemente fue inaugurada en nuestra institución la televisora entre otras cosas también promueve la difusión de la riqueza del patrimonio histórico documental y ahí se montó la exposición cine mexicano época de oro porque he de decirte que entre las colecciones las de esas joyas que tenemos en la universidad en el archivo histórico son fotografías colección de fotografías de cine mexicano entonces acercamientos de todos esos tipos promueven que haya una divulgación difusión de la historia del patrimonio histórico documental de la universidad y a todo el público y pues a la comunidad universitaria en particular como bien lo menciona maestro tenemos que acercarnos siempre a la historia para conocer nuestras transformaciones para conocer el rumbo un poco también que podemos seguir pero en este contexto histórico ahora la pandemia ya es parte de esos relatos que en cierto momento otras generaciones van a conocer ¿qué retos ha representado para ustedes este momento de confinamiento y sobre todo también ¿qué aprendizajes les deja en términos por ejemplo de la digitalización? ya lo mencionaba el archivo histórico el equipo del archivo histórico en principio pues tuvimos que pasar esta etapa de entrada recibir la indicación de confinamiento para nadie es fácil tuvimos por supuesto incluso pérdidas humanas de compañeros cercanos y eso de entrada pues fue un impacto mental y psicológico creo que ahí está un primer gran reto el que el propio teletrabajo nos permitió de alguna forma tener la oportunidad de continuar con el trabajo institucional el solo hecho de tener que adaptarnos a aplicaciones de teletrabajo de conferencias virtuales hoy estamos ya hablando casi casi de manera pues habitual de Zoom de Teams de no sé cualquier cantidad de plataformas que nos ayudan a esta telecomunicación y teletrabajo para nosotros era importante si adaptarnos desde disponer de equipos personales y hasta conectividad en nuestros hogares no fue fácil hay quienes no lo tenían y pues bueno de ahí el archivo histórico trató de incluso de proporcionar algunos equipos a los compañeros ahí sí hay que destacar la gran disposición del equipo por aprovechar incluso los recursos pues muy personales y hasta familiares ¿no? de estar compartiendo el espacio con sus familias con sus hijos con sus parejas no era nada sencillo y bueno se fueron adaptando ese fue el primer gran reto el recibir la institución en general tuvo un gran proceso de de promover tanto en la academia como en el trabajo administrativo el teletrabajo y para eso promovió la disposición de aplicaciones que permitieran todas estas actividades mencionabas que para nosotros el reto sustancial de adaptarnos pues nos dio también una gran oportunidad creo que en la crisis la gran oportunidad fue decíamos la capacitación del personal hoy podemos asegurar que incluso auditorías las realizamos en línea la capacitación sigue siendo importante y me hacías una acotación importante perdón ahí sí me gustaría que me replanteara la pregunta la parte final me refería un poco al aprendizaje que ha dejado para el archivo esta necesidad de adaptarse a las necesidades de de la realidad no en términos de la digitalización que hemos visto ha sido de gran importancia para las instituciones en la cercanía con el público sí como decíamos el futuro las acciones a mediano y largo plazo por supuesto son decíamos tener sistemas de administración de archivos electrónicos esto por supuesto permitirá que en línea se acceda a catálogos de los documentos que se custodian en el archivo y pues esto permitiría por supuesto a todos tener acceso inmediato a la documentación eso es el gran reto por supuesto ya hay principios de digitalización nos faltan muchos esfuerzos contar con más equipo tanto técnico como personal los proyectos no son simples requieren de grandes recursos de inversión de grandes recursos confiamos en que la planeación institucional sobre todo en estas pues decíamos en estos mandatorios de la ley general de archivos se vuelvan a contemplar o se tengan muy claros y contemplados justamente estos grandes procesos de digitalización de transformación digital y de aseguramiento de la información en los diferentes soportes repositorios en los que se almacenan la gran cantidad de información el futuro va por allá la idea es que los usuarios puedan acceder a catálogos en línea en donde se asegure el acceso a los documentos ya digitalizados o nacientes digitales el gran reto sería ese por supuesto las condiciones que la pandemia nos obligó prácticamente en cuestión de un año de adaptar y de adoptar a nosotros pues si nos toma un poco con grandes retos sin embargo bueno estamos asumiendo estos compromisos y seguramente pronto la universidad contará con estas ventajas tecnológicas que permitan el acceso a la consulta de los documentos de manera remota y en línea ¿cómo podemos acercarnos al archivo histórico de la UAM? ¿y qué servicios también podemos acercarnos? De entrada bueno el archivo histórico cuenta con una página web institucional archivohistórico .ua.mx y a través de esta página ahí vamos a encontrar diferentes puntos de acceso a la información desde los propios instrumentos archivísticos hasta los servicios de consulta y de difusión otro punto otro punto de acercamiento en este momento están siendo las redes sociales como ya les decía a través de Facebook Twitter de Instagram constantemente estamos haciendo campañas de difusión sobre las riquezas y los fondos documentales que se custodian en el archivo y pues por principio también tenemos a través del servicio de consulta en línea vía correo electrónico podemos atender solicitudes de documentación de lo que los usuarios necesiten recientemente pues lo más que hemos podido atender inmediatamente obviamente son el rescate recuperación de documentos que se digitalizan y se envían vía correo electrónico entonces la intención también es dejarles la claridad de cuando menos guías de archivo que permitan saber qué fondos se pueden consultar no hemos perdido de vista que tenemos investigadores que incluso algunos siguen sus trabajos y que a ellos nos debemos importantemente para atenderles sus necesidades de documentos les tenemos por ahí seguimiento muy personal a cada uno de ellos para que se sigan atendiendo sus necesidades de información y finalmente bueno el archivo histórico mantiene abierta la comunicación por supuesto a través de correo electrónico el correo electrónico es archivohistórico arroba correo punto guap archivohistórico punto guap arroba correo punto guap punto mx entonces en la página encuentran toda esta información y seguramente quienes nos visiten cuando menos de manera remota encontrarán eco en nuestros compañeros que están atendiendo el servicio de consulta y por supuesto estamos a sus órdenes muchas gracias maestro indudablemente es un trabajo una suma de de labores y de compromisos de profesionales interesados en la labor de conservación del patrimonio documental y también enfocados en llevar toda esta información y estas obras al público para conocer nuestra historia y también para transformarla desafortunadamente se nos termina el tiempo maestro pero me gustaría darle la oportunidad nuevamente para para dejarle el micrófono por si desea agregar algo más pues nuevamente agradecer esta oportunidad la invitación ser portavoz de las muchas actividades que se llevan en el archivo histórico y que debemos por supuesto agradecer y reconocer a nuestras autoridades universitarias que permiten el trabajo invaluable de esta dependencia hoy además de este importante trabajo que tiene el archivo histórico de preservar de conservar el patrimonio histórico documental de la institución también es impulsor como decíamos del sistema institucional de archivos que confiamos en que las autoridades sigan respaldando para que a través de normativa que haya sido armonizada con base en las leyes pues general y local en Puebla en materia archivística la institución aterrice un sistema institucional de archivos esa es la gran coyuntura que hoy tenemos como reto en la institución el archivo histórico seguirá impulsando la implementación de este sistema y finalmente aclarar y dejar como dices el propósito de todo esto es finalmente permitir el acceso a la información abonar al sistema de transparencia al sistema nacional de transparencia al sistema estatal de transparencia a la rendición de cuentas y por supuesto hay que tener claro que estos grandes sistemas de transparencia de rendición de cuentas de acceso a la información de protección de datos tienen como base los sistemas de archivos de ahí la importancia del trabajo que está haciendo el archivo histórico por implementar el sistema a nivel institucional confiamos en que seguiremos en este camino del cumplimiento de la ley y que pronto habrá los resultados que se esperan desde el archivo histórico seguimos comprometidos con la institución en atender estos mandatorios y seguir colaborando en las diferentes redes en los diferentes espacios que nos permiten la vinculación para seguir implementando buenas prácticas archivísticas y ahí en ese sentido mi equipo y su servidor estamos convencidos y agradecidos de estas oportunidades muchas gracias maestro así que ya lo saben acérquense a todo lo que el archivo histórico universitario de la UAP tiene para ofrecernos y para conocer sobre todo de nuestra historia hemos llegado al final de este programa agradezco una vez más al maestro Marco Antonio Serrano Velásquez director del archivo histórico universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por aceptar esta entrevista y guiarnos en un recorrido tan enriquecedor por supuesto gracias a ustedes por escucharnos los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook nos encuentran como arroba ilseoficial y en twitter arroba ilseedu yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue joyas de colección hasta la próxima chau